Para la serie Lo Mejor de LinkedIn, hoy te voy a hablar de onboarding, productividad, acoso laboral y disculpas perfectas. Venga, ¡vamos con el vídeo! Un vídeo súper interesante el que tengo hoy aquí para ti. Y te darás cuenta de que algunas personas inician a repetir en mis vídeos, repetir presencia por el contenido que aportan. Pero, uno, porque aportan contenido de alta calidad y te invito a que les sigas. Y segundo, porque he hecho un análisis y me he dado cuenta de que por muchos perfiles y gente que estoy siguiendo en LinkedIn, hay muy poca gente que publica contenidos de alto valor, de verdad. Hay muchos autobombos, es decir, hay personas que lo único que publican son cosas suyas, sus méritos, lo que hacen, los logros. Hay personas, tendencialmente, principalmente mujeres, que hacen una explotación exacerbada de su imagen personal. Son todos selfies y hablando de frases motivacionales. En general, hay muchísimos que citan y publican y comparten frases motivacionales. Luego hay otros perfiles de personas que lo único que hacen es compartir recortes de periódicos, que luego tienes que abrir la imagen para leerlo porque no se lee nada. Luego hay perfiles de empresa que solo se anuncian a sí mismas. Hay también personas, sobre todo reclutadores, que publican ofertas de empleo, es cierto, pero realmente puedo decirte que hay un porcentaje de un 70% que usa LinkedIn básicamente para autopromoción y solo un 30% que usa LinkedIn para compartir y divulgar contenido de valor. Entonces, me voy a centrar claramente más en esas personas. Todas las demás no dejan de ser paja y basura digital que va pululando por ahí en el scroll a diario. Pero bueno, vamos a arrancar con el top de esta semana. Y en el top, repite, por partida doble, hoy Ana Hinojo. Ana, te saludo. Muchas gracias por lo que publicas. Estoy invitando a la gente a que te siga porque la verdad que tienes una cantidad de publicaciones súper interesantes. Ha estado ya en algunos vídeos míos y hoy vas a estar por partida doble. Una de cal, una de arena. La segunda igual no te va a gustar mucho la opinión que yo tenga, pero bueno, esto es para también intercambiar opiniones y que sean diferentes. Pero vamos con el primero. Son los mandamentos de un buen onboarding publicado por la empresa Acciona, de la que te haces portavoz. Dice, conozco y yo lo he sufrido. ¿Quiénes por un mal onboarding han sufrido tal estrés que ha provocado una baja por ansiedad o la dimisión? Es realmente importante cómo trabajamos con las nuevas incorporaciones. Su salud está en juego y no es un juego. Y por si esta razón no fuera suficiente para convencer a la dirección, miremos entonces desde el punto de vista productivo y económico. Es más rentable para la empresa que la persona esté bien formada, motivada y segura de sí misma, en el menor tiempo posible. Por favor, garantiza de que su bienestar ha sido tenido en cuenta. La clave de esta infografía, las voy a leer porque están muy en pequeño, cuidar las ofertas de empleo y las propuestas enviadas a los candidatos explicando horario, tarea, filosofía. Hacer que el empleado se sienta especial y apreciado. Puede ser con un simple detalle, con una taza, con el logo de la empresa, una camiseta, un cuaderno donde apuntar sus notas. Tener listo cuanto antes la tarjeta de acceso, equipos, contraseñas, permisos y todo lo necesario para poder empezar a trabajar. Procurar una reunión one-to-one con su manager, aunque sea de cinco minutos. Entiendo, una reunión previa. Seleccionar un sponsor dentro del equipo que le ayude al recién llegado con las dudas. Eso es súper importante, tener siempre un sponsor interno. Muy bien. No sobrecargar con demasiada información al primer día. Mejor ir poco a poco. Vuelvo al tema del sponsor. No tiene por qué ser un jefe. Es más, lo mejor que sea otra persona de otro departamento porque ayuda así a crear equipos que no sean estancos. Así que muy bien. No olvidar los pequeños detalles como, por ejemplo, que el nuevo empleado no coma solo. Dar a conocer los demás departamentos de la compañía. Y nueve. Presentar a los compañeros de equipo y enseñarles las instalaciones para que sepa cosas básicas como dónde están los baños o las máquinas de café. Diez. Hacer un seguimiento de la integración de nuevo empleado o empleada al menos durante el primer año. Por lo tanto, calcula, acciona que el onboarding debe de durar todo un ciclo económico. Y me parece correcto desde este punto de vista porque a lo largo del año pueden darse circunstancias. Es bueno que ese sponsor sea una persona a crear también un club de mentores internos puede ayudar. Así que muy bien. Muy bien esta publicación, Ana. Muchas gracias. Y de esto, para enlazar con la siguiente, va la productividad de una empresa. Sí, la productividad porque cuanto antes conseguimos que esa persona esté motivada, con ganas y productiva y haya aprendido las dinámicas internas de la empresa, desde luego será más productiva. Y que no acabe en este intento de querer hacerlo todo y tragar todo en los primeros días, digerir tantas cosas, tanta información. No acabe con la multitarea, el multitasking. ¿Por qué? Porque, bueno, nos lo va a contar aquí Eduardo Santaella Suárez, contacto de segundo nivel. Es hora de decirlo fuerte y claro, que hagas muchas cosas al mismo tiempo, no te hace más productivo. Nos quieren hacer creer que multitasking es sinónimo de productividad cuando en realidad es sinónimo de desorganización. Desde luego, es la señal de la desorganización. Lo mejor para tu negocio y para tu salud mental es concentrarse en una sola tarea al mismo tiempo. Además, al poner toda tu atención en una sola tarea, vas a resolverla en menos tiempo. Tú, ¿qué opinas del multitasking? No eres más productivo por hacer muchas cosas al mismo tiempo. El multitasking es el mayor mito sobre la productividad que existe. Bueno, hay otros que son mayores, pero desde luego un gran autoengaño. Muy bien, Jesús, muchas gracias por tu aportación. Y pasamos a otro tema que es el, creo que, no sé si esto es una plataforma que pone libres de acoso. Y dice, le ocurrió a Claudia que prefiere no dar su nombre real en este reportaje en COPE. Licenciada en Derecho, hizo unas oposiciones que le brindaron acceso a una bolsa de empleo público. Y los problemas comenzaron cuando le llamaron para hacer una sustitución. De ser algo excepcional, las broncas de mi jefe se convirtieron en algo diario. Cada día sabías que sucedería independientemente de lo que te esforzaras. Después se transformó en algo que sucedía varias veces al día. Y lo único que quería era cambiar de puesto de trabajo porque tenía pesadillas. Y ya no solo era vivir una situación horrible cada día, sino también soñar con esos gritos por la noche. Y son casos que existen. Sí, señor. No debemos de olvidar que ahora que se habla tanto de agresiones, que un pico o un beso puede ser una agresión sexual, no quiero pensar entonces lo que puede representar un grito. Gritarle a una persona. Hay distintas formas de agresión. Hay agresiones verbales, hay agresiones físicas, hay agresiones sexuales. Pero todo aquello que supone agresividad como medio para conseguir un fin es una agresión. No necesariamente una intención de agresividad, sino agresividad como medio. Es decir, todo aquello que está mediatizado por la agresividad, por invadir o violar, digamos, el área privada, la dignidad, la moral del cuerpo de una persona. Y claramente todo tipo de agresividad, bueno, debe de ser motivo de, al menos a nivel moral, de condena. A nivel legal todavía no lo sé. Estoy reflexionando sobre eso y no sé hasta qué punto yo diferencio lo que es sentirse ofendido del haber sufrido una agresión. En todo caso, todo lo que puedan ser gritos, todo lo que sea mediatizado a través de la agresividad, es una agresión. Luego puede ser con alevosía o sin alevosía. Es decir, con alevosía porque además del medio, la agresividad está en las intenciones. Pero puede que la agresividad no esté en las intenciones, pero esté solo en el medio. Y entonces sigue siendo agresividad. A veces la agresividad está en las intenciones, pero no en el medio. Aquella persona que son manipuladoras. Y eso también es agresividad. Más difícil de demostrar, sí, pero lo es. Y bueno, hablando de acoso, y esto es algo muy actual, ¿no? A veces las personas agreden, son agresivas y después piden disculpas. Pero esas disculpas no son reales. ¿Cómo debe de ser una disculpa perfecta, una disculpa realmente sentida? Nos lo va a decir Margarita Vargas. Lo ha publicado Margarita Vargas y lo comparte Maxwell Inciani. Contato de tercer nivel y Margarita la tengo aquí, keynote speaker. Está todo en inglés, pero yo voy a la infografía porque es muy bonita. Está aquí. Instrucciones para una disculpa perfecta, una disculpa realmente sentida. Admitir el error y lo que se ha hecho mal. Punto 2. Aceptar uno su propia responsabilidad en los hechos. Tercero. Expresar arrepentimiento. Cuarto, asegurarse de, o asegurar a la otra parte, de no volver a repetir lo que le ha ofendido. Quinto, hacerlo durante un tiempo, hacerlo dentro de un plazo prudente. Estas son las, digamos, las cinco pasos para unas disculpas perfectas. Y ahora te lanzo la reflexión. Estarás al tanto de las famosas disculpas de Rubiales por el beso a Jenny Hermoso. ¿Cuántos de estos puntos fueron cumplidos por las disculpas de Rubiales? ¿Y cuántos cumplen los políticos? ¿Cuántos ha cumplido Irene Montero por la ley del solo sí y sí, de estos cinco puntos? ¿Cuántos Puigdemont y todos los implicados en el procés para tener el indulto? ¿Y cuántos ahora están cumpliendo para tener incluso la amnistía? Curioso. Parece que hay personas que, independientemente de lo que suceda, son ajenas a todo tipo de disculpas. A veces se corre un tupido velo de silencio como forma de disculpa, pero eso no vale. El silencio puede tener una doble vertiente. La vertiente de ser una forma más de agresión y la vertiente de ser también algo muy inteligente en un determinado momento, como cuando se suele decir, si no tiene nada mejor que decir, más vale te calles a no ser que la cagues, ¿no? Y esto viene a decir, Ana Hinojo, el silencio es otra forma de maltrato, desde luego, cuando es un silencio de homertad, es decir, es un silencio de complicidad con algo que se sabe que no está bien. Yo lo entiendo así, ¿vale? También es cierto que el silencio puede ser un recurso muy útil a veces para no alimentar una espiral conflictiva. Por lo tanto, no necesariamente hay que verlo siempre como un maltrato. No digo que es otra forma de maltrato, sino que diría más bien que puede ser una forma de maltrato, pero quizás ni siquiera es el silencio en este caso, más bien es el vacío. Cuando le hacemos el vacío a otra persona, cuando intencionadamente, intencionadamente, tratamos, le retiramos la palabra y tratamos de evitarla. Pues fíjate, esa es una forma, sí, de maltrato, es una forma de agresión con intención agresiva, pero en el modo, en la forma de expresarse, hacerlo no agresivamente. Como ves, en este vídeo te he mostrado la diferencia entre una agresión que puede ser en el modo en el que se ejecuta, una agresión que puede ser en las intenciones solamente, pero no en el modo, que es el silencio, y una agresión que puede ser tanto en las intenciones como en el modo, que es cuando alguien te agrede con alevosía, con intención de hacerte daño. Bueno, espero con esto haber aclarado unas cuantas cosas, espero que este vídeo te haya gustado, que si consideras que puede interesar o divertir a otras personas, uy, no tiene muchas cosas para divertirse, pero si crees que puede interesar que lo compartas. Espero también tu opinión acerca, por ejemplo, de temas como el silencio, las agresiones, todas las ofensas son agresiones, el hecho de sentirse una persona ofendida automáticamente otorga a la situación una condición de agresión. ¿Tú qué opinas? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, si crees que puede ayudar o interesar a alguien que lo comparta. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque todos los días sale lo mejor de LinkedIn en YouTube. Un beso. Gracias.